Bueno, en primera instancia quiero agradecer la hospitalidad de la Policía Nacional del Perú, al comandante Pinto aquí en la ciudad de Puno, al comandante Torres en la ciudad de Lima. Bueno, ha sido pues un descuido la defensa técnica mía que no ha sabido comunicarnos en su oportunidad, razón por la que ha salido este impedimento de salida, el día de hoy me apostó a derecho, ya justamente nos están dando audiencia y seguramente esto va a ser de conocimiento público más adelante. ¿Este descuido le apostó? ¿Está prácticamente detenido? Sí, sí, definitivamente, yo creo que con esto se aprende y quiero agradecer también a todas las personas que se han solidarizado, han habido muchos hermanos que a pesar de que han incendiado mi casa, han estado presentes estos días aquí y me han mostrado su cariño y eso realmente me fortalece y el compromiso mío es el de seguir trabajando por la región de Puno como lo he venido haciendo hasta hoy. ¿Cuáles son los 20 pasos, progresista? Sí, justamente es parte de esta investigación, como lo están 12 colegas de trabajo de aquella oportunidad del año 2009, de los 12, 4 han sido declarados, creo, cuanto más, conjuntamente conmigo, ¿no? Entonces seguramente también ellos ya se aportarán. Claro, malversación de fondos es un... Peculoso, Peculoso. 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 O sea, ¿no tiene usted ninguna responsabilidad en estos hechos? Mire, no ha habido ninguna responsabilidad, todas las personas que aquella vez han sido tareadas en obra, en paz, descanse, había un señor ya de mucha avanzada edad, el señor Sergio, que se encargaba de la limpieza, por ejemplo, de las instalaciones del gobierno regional, secretaria, coferes, que de alguna manera desarrollaban actividad dentro de la obra y han sido pues lo que sí eran tareados. Así como hasta la fecha, viene, creo, trabajando no solamente en el gobierno regional, sino en otras instituciones como municipios provinciales. ¿Se ha visto que ahora en la audiencia... Hay que legislar también en ese aspecto, o sea, si bien es cierto, va a haber responsabilidad legal o no, yo creo que también es el compromiso que con esta experiencia yo deba de presentar un proyecto de... Ahora vuelve a Lima. Hay que decir, su defensa ha pedido por allá a China, ¿va usted viajar siempre? Sí, mañana estoy viajando en el primer vuelo. ¿Pero no está acabando la feria? No, la feria recién empieza. La feria recién empieza. ¿Cuándo va a estar en Hilave? Yo he estado en Hilave hace un mes, en la semana de representación, bueno, lamentablemente no ha quedado absolutamente nada. Me gustaría que ingresemos con ustedes a mi casa y vean el desastre que ha causado extinción en mi casa, no ha quedado absolutamente nada, los recuerdos de mi niñez, las fotos de mis señores padres, no ha quedado... ¿Y a quién responsabiliza todo ese hecho? A los autoconvocados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el congresista se retira en estos instantes y ya... ¿Por qué? La parte de la persona... Señor abogado, ¿algunas palabras de repente cómo va a aportar la cita de reunión? Bueno, andamos. No, no quiere dar reunión para hacer eso. Según descuido, dice el congresista, por parte de su parte. Ok, gracias. Ok. Ya se retira. Gracias. 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 Gracias.